Os volvemos a lanzar un nuevo reto para personalizar, para crear un mueble único en casa. Ya sabéis que normalmente en nuestros proyectos nos gusta que sean rápidos, sencillos, que podamos hacerlos incluso en un solo fin de semana. En esta ocasión vamos a ir combinando un proyecto más elaborado en el que vamos a transformar por completo una cómoda de color blanco que podremos tener cualquiera de nosotros en nuestra casa y vamos a convertirla en un mueble único. Con esta iniciativa nos vamos a sumar a un proyecto que nos encanta, Mi Hogar Mejor. Es una iniciativa de la Asociación de Fabricantes de Bricolaje y Ferretería donde vais a encontrar un montón de proyectos diferentes, de tutoriales que van desde el bricolaje hasta las manualidades y que nos van a enseñar a trabajar con diferentes materiales como puede ser el metal o la madera como decimos. Es nuestra apuesta, nuestra propuesta para Mi Hogar Mejor. Y comenzamos como siempre con los materiales. En esta ocasión lo que vamos a hacer va a ser crear decenas de piezas como si fuera un puzle con contrachapado. Sabéis que hace poco hicimos un mueble parecido con la misma técnica pero en esta ocasión hemos querido además combinar, sacarle todo el partido posible al lasur. Vamos a combinar diferentes tonos de lasur. Utilizamos un lasur color oscuro y según lo que vayamos aplicando la cantidad de producto vamos a conseguir que el tono de la madera sea más oscuro o más claro y vamos a ir jugando con esos tonos para crear este puzle, este mosaico que vamos a ir colocando en los diferentes cajones. Para crear este mosaico vamos a emplear la regla, el lápiz para dibujar las piezas y después vamos a pegar las piezas. Una vez que ya hayamos hecho ese cambio de color vamos a pegarla con una cola de contacto. Y sobre las herramientas no se nos puede olvidar la sierra de marquetería. Es verdad que es una herramienta que puede que no tengamos en casa, podemos sustituirla por una sierra de mano pero en este caso como vamos a cortar decenas y decenas de piezas nos resulta muy sencillo emplear esta herramienta con la que vamos a ganar tiempo y además también hace que sea más fácil conseguir cortes rectos en la madera. Lo primero que vamos a hacer va a ser con la ayuda de la regla vamos a dibujar sobre el contrachapado el puzle de piezas que vamos a colocar en la cómoda. Podemos crear nuestros propios diseños, en nuestro caso vamos a jugar con figuras geométricas. Nos gusta bastante como quedan las líneas en diagonal cuando aplicamos diferentes colores e incluso cuando vamos combinando diferentes tipos de madera. Insisto, podemos crear nuestros propios diseños y personalizar al máximo nuestro mueble. Una vez que ya hemos hecho ese puzle, que ya hemos dibujado nuestro propio diseño vamos a emplear la sierra de marquetería para cortar las piezas. Entonces vamos a tratar de que los cortes sean evidentemente lo más recto posible porque después vamos a unir las piezas y no nos gusta que se vea mucho hueco entre una pieza y otra. Como os decíamos, este tipo de herramienta podemos cambiarla, podemos emplear otro tipo de sierras de mano para conseguir cortar las piezas de contrachapado. Una vez que ya tenemos las piezas listas, podemos empezar el cambio de color. Podemos ir trabajando, experimentando con diferentes tipos de productos según nuestros gustos. Podemos dar capas, por ejemplo, de pintura de tiza más o menos diluida pero nos apetecía mucho recurrir al lasur. Es un producto que ya hemos utilizado muchas veces, os hemos hablado de él en diferentes ocasiones y en este caso queríamos trabajar con el lasur porque es un producto que no crea capa encima de la madera es decir, deja a la vista la beta original. Con este producto estamos a la vez protegiendo la madera, también la estamos decorando pero también si queremos colocar el mueble en el exterior, estamos protegiendo la madera del agua. Hacemos una capa impermeable sobre la madera que va a proteger el mueble tanto de la lluvia como de la humedad, pero también de los rayos del sol. El Aquaprotec es un producto que es muy fácil de aplicar, que tiene gran variedad de colores que se asemejan a la madera pero que además nos permite tener tonos diferentes de un mismo color en función de las capas de producto que apliquemos sobre la superficie. Algo que es perfecto para este mosaico que estamos creando con las piezas de madera porque en función de si damos más o menos producto vamos a conseguir un color teca más o menos oscuro. Incluso podemos retirar en mojado el producto para conseguir combinaciones de diferentes tonos. Para este trabajo vamos a emplear un glasur, un Aquaprotec de la marca V33. Es muy fácil de aplicar en todo tipo de superficies, incluso en superficies verticales porque tiene un sistema antigota, seca rápidamente, no huele y además en el caso de que queramos renovar el color dentro de unos años no hace falta emplear decapantes, simplemente aplicamos una nueva capa de color sobre la capa antigua. Es un truco del que ya os hemos hablado varias veces así que tampoco me voy a enrollar mucho pero básicamente es quemar los perfiles, los bordes de la madera con el soplete. Encendemos el soplete, tenemos que tener cuidado con la llama, la graduamos y con mucho cuidado vamos a quemar los bordes de la madera. Si vamos a emplear piezas muy pequeñas de madera lo que vamos a hacer va a ser utilizar alicates de metal y así no vamos a acercar la mano demasiado a la llama. Insistimos, importante tener cuidado cuando manipulamos este tipo de herramientas. Para pegar las piezas de madera de contrachapado sobre los cajones de la cómoda, que también son de madera, vamos a utilizar cola de contacto. Respecto a la cola de contacto de la marca Zeiss tenemos que tener en cuenta que tiene una base de neopreno que es muy polivalente y de uso general. Vamos a conseguir uniones resistentes, flexibles y duraderas. Es ideal para usarlo con cuero, piel, madera como en este caso. Eso sí, no está recomendada para metales. Importante que no se nos olvide, en los vídeos en los que usamos la cola de contacto para tapizar ya os contamos que tenemos que esperar un tiempo. Es decir, aplicamos la cola de contacto, esperamos 10 minutos y entonces ya podemos unir las piezas. Poco a poco hemos ido pegando, uniendo todas esas piezas que hemos ido decorando, personalizando para crear un diseño único. Sin duda alguna esta cómoda va a ser la gran protagonista del dormitorio. Ya puestos, vamos a cambiar un poco el aspecto de ese rincón y vamos a utilizar esta alfombra de la marca Store Planner, que como veis combina bastante bien con el rincón que estamos decorando. Se trata de una novedad en las alfombras, una alfombra de bambú sin ribete que es decorativa y que además en este caso su color casa a la perfección con la cómoda que hemos personalizado. Si damos la vuelta a la alfombra descubrimos que en el dorso tiene una goma eva. De esta forma es antideslizante, es esponjosa y así es muy fácil de colocar y no se mueve. Ya sabéis que podéis ver todo el proyecto, todos los pasos en nuestro blog inventando valiosas amarillas, por supuesto os podéis suscribir a nuestro canal y nos podéis dejar un comentario, decirnos que os ha parecido este cambio de aspecto de nuestra cómoda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!